en este almuerzo de negocio, pero esto es, pero espérate que aquí hay un tratamiento especial. Sí, pero yo le pido fría el agua. No, 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 pero esta no está fría, esta está congelada. Ah, pero claro. A nivel de hielito. Y también para nuestro compañero Pedelito también. Pero a nivel de hielito. Óyeme. Sí, sí, sí. Yo veo que aquí hay unos tratos preferenciales. Ay, que hay que dejarle, tú sabes, su cariñito también a la buena, que tú eres muy duro. No, yo no. Que tú eres muy duro. Regalito, un dulcito, un día, que tú estés en la calle y le dejas caer algo. Hay que cambiar esa actitud. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo nunca me he caracterizado por ser muy flojo de bolsillo. Sí, pero bájale la mano, aunque sea. Ay, con los buenos días no es suficiente. No, no, ya no. Ya no. Cariñito, cariñito. Ya veo que no. Un dulcito. Ay, ay, ay. Señores, son las 12 y 17 minutos en este jueves, que es primero de junio. Recuérdese que hoy comienza la temporada ciclónica. Hoy es el periodo que se marca como temporada ciclónica. Pero lo estamos diciendo no para que usted se asuste, sino para que usted empiece a tomar las medidas de lugar. Claro, claro. Si usted tiene una filtración en su casa, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar que duren cinco días lloviendo? Este es el momento de resolverlo. Atención, Rosa Gutiérrez, que tiene un lío en su casa con una filtración. Sí, pero ya han ido varios peritos por allá a hacer los ajustes de lugar. Y es big deal porque ya tiene un apartamento bastante hambre. Sí, sí, sí. Entonces, es importante que usted esté bien pendiente de lo que está pasando en su casa. Y mira, tal y como habíamos comentado antes de irnos al break comercial, tenemos con nosotros, siempre es un placer recibir a nuestro buen amigo Carlos Lantigua de Giga Auto, a propósito de que él estuvo participando recientemente en el Auto Show de Shanghai. Uno de los eventos, bueno, se ha convertido sin dudas en el evento automotriz más importante del mundo, que en algún momento fue, pero ya es el más, siempre ha sido el más grande, pero antes el de Detroit, el de Nueva York, el de Frankfurt eran los más importantes. Pero con lo que está ocurriendo con la automoción en China y con la movilidad eléctrica, el de Shanghai ya se ha convertido en el más importante y en donde se trazan las pautas de lo que va a ocurrir en el futuro. Y en la parte de movilidad eléctrica, antes de entrar con Carlos, es decir, la posición dominante que tiene China, que vende más del 50% de los vehículos eléctricos, le da esa potestad, le da ese seniority para convertirse también en una feria que hay que ir a observar, ¿no, Carlos? Totalmente. Totalmente. Saludos a todos, un placer como siempre estar aquí. Me encanta este programa. Gracias. Piegalo. Personas informadas, por eso es que los programas quedan chulos, porque es que ustedes manejan la información y esas preguntas van a E-Sharp. Bueno, mira, pues vamos a comenzar por el principio y es que efectivamente el auto show de Shanghai que se celebró a puertas cerradas durante la pandemia, solamente podían asistir locales, había que hacerse pruebas del COVID, si salías positivo en esa fila, ese protocolo, ya ustedes saben, aislamiento, las personas que estaban cerca, se complicó muchísimo. Un periodista por medio, muy pocos periodistas también. Muy pocos periodistas, tenían que tener acreditaciones con meses de antelación, pero bueno, finalmente ya decidieron abrir y señores, pasó lo que yo les había comentado a varias personas que iba a pasar, era que la convocatoria iba a ser masiva. Les comento que ya salieron los números y al auto show de Shanghai visitó cerca de un millón, un millón de personas en una semana. Un flujo impresionante. Pero aparte de las visitas, es como ellos pudieron orquestar todo el tema de movilidad, las nuevas empresas y eso lo vamos aquí a hablar hoy a desglosar en detalle. Antes de entrar en la parte del insight de la feria, hay que decir que nada de esto es casual. Lo que permea esta ciudad a nivel de lo que tiene que ver el turismo, ejecutivos, cadenas de prensa, suplidores. Es decir, estábamos precisamente viendo que la población de Shanghai eran unos 26 millones de habitantes y tú tener la visita de un millón de turistas, porque es turistas que están en hoteles, que están en restaurantes, que en la misma feria también hacen negocios. Permea la ciudad de manera tal que no tenemos el número, pero yo me atrevo a decir que eso anda por más de los mil millones de dólares, porque si tú tienes una feria como como Barcelona, en el Mobile World Congress, que mueve 500 millones de euros y lo que van son 300 mil personas, más de mil millones de dólares tienen que moverse en esa feria. Fácilmente. Fácilmente. Seguro, sobre todo el nivel de público que va. Y señores, ahí estaban todos los CEOs de las empresas relevantes. Todos. Así mismo, los debut en los primeros días, de repente se tropezaba con el CEO de Neos, se tropezaba con el CEO de Onda. Bueno, en el hotel en que nos quedamos, por conveniencia, el convention del automóvil, el centro de convención está un poco retirado del centro. Entonces, por conveniencia, nos quisimos quedar dentro del complejo para trasladarnos cómodamente. Y les cuento que el hotel estaba lleno, no había disponibilidad. Y todo el personal de Onda, por ejemplo, se quedó en el mismo piso de nosotros. Señores, estamos hablando de un... Bueno, llegó un autobús. Cuando ellos iban en la mañana al auto show, lo iban a buscar un autobús de 60 personas. Sí, claro. Entonces, imagínense ustedes, aparte del público que visita, la logística detrás de ese evento. Impresionante. Y hablando de logística, algo que yo les quería mencionar, que ustedes que son aficionados, amantes, seguidores de la tecnología. Lo primero es el acceso. Yo tuve que hacer un registro digital donde me pide escanear mi pasaporte, me dijo que me haga un selfie. Necesariamente tenía que hacer un selfie. Bueno, me validó la información en 48 horas. Cuando llego allá, pues el enlace no quería descargar. Ustedes saben que en China hay unos temas con el internet. Sí. Yo me llevo en mi VPN, pero luego les hago la historia. Tal vez fuera del aire. Y lo que sí fue interesante es que cuando llegué, rápidamente había un link expreso para lo que habíamos hecho el registro. Ya yo estaba en la base de datos. Señores, me generaron el carnet y ya yo tengo acceso al auto show de Shanghai durante toda mi vida. Ay, rabelo. Que ya toman la información biométrica. Yo dejo todos los papeles. Yo simplemente digo que voy a asistir, compro mi entrada, me aparezco allá como Pedro por su casa, pongo mi cara y ahí entro al auto show. Es un solo registro a partir de ahora. ¿Cuál es el nombre ahora, rabelo, que lo he borrado de los organizadores del SES? Atención. No, la CTA. La CTA. La CTA. La CTA. Todos los años cambian los requisitos. Increíble, viejo. Todos los años cambian los requisitos. A locura. Todos los años. Y cada año es un show. Y ni hablar del Mobile World Congress, en donde en un año ellos nos dieron acceso, fuimos, cubrimos el evento, todo. Al año siguiente, cuando solicitamos el acceso, nos dijeron no. Que no aparecen. No, ustedes no aplican. Ya. Yo, pero ¿cómo que nosotros no aplicamos? Estábamos allá el año pasado. A Irving Vargas se lo negaron y tenía 13 años. Irving Vargas tenía 10 años yendo. 13 años cubriendo. Y lo solicitó y le dijeron que no. Que no. ¿Y qué es esto? Esas son las pequeñas cosas que hacen que los mercados cambien. Y China, señores, está en otro nivel. Si tú me dices a mí que tú tienes una infraestructura limitada, que no te permite recibir una cantidad X de periodistas y demás, tú dices, bueno, tú tienes que generar algún tipo de barrera. Filtro. Pero, señores, en el Consumer Electronics Show. En el centro de convenciones de Las Vegas. ¿Cómo tú vas a estar controlando? Dice que si van a venir dos, si van a venir tres o van a venir diez periodistas. Eso no tiene sentido. Pero. Así las cosas, señores. Después del chequeo del primer día, yo llegaba a mi fila y una cámara con capacidad que le pregunté. Tenía capacidad de monitorear o de identificar mil rostros por segundo. Usted caminaba en esa fila y usted creía que usted no tenía que hacer el chequeo. Y cuando usted miraba el monitor, veía como la cámara estaba ampliando todas las caras y dándole verde a todo el mundo. El que se colaba ahí creyendo. Voy para adentro. Porque hay mucha gente. Aquí yo me cuelo. Yo me parezco a alguien. Ahí mismo. Rojo, detenido. Pero vamos a dar algunos insights. Luego que logramos accesar el lugar, señores, inmenso. Eso tiene un área de trescientos sesenta mil metros cuadrados. ¿Cuántos? Mire, yo chequeaba mis pasos al final del día porque evidentemente yo estaba trabajando, pero también luego de las reuniones participaba del show. Igual que como el aficionado que soy de la movilidad, señores, yo estaba promediando catorce a quince mil pasos al día. Sí. Normal. Para que tú tengas una idea aquí, diez mil pasos son seis kilómetros. Más o menos. Bueno. En promedio. Entonces quince mil andan por los ocho kilómetros y medio. Sí. El día que más recorrí, recorrí catorce kilómetros. O sea que hay que ir casi preparándose pero usted subir al Machu Picchu o hacer una aventura de ese tipo. Otro dato interesante es que, señores, la movilidad eléctrica se robó el show. Ay, ay, ay. No, imagínate. Se robó el show porque de alrededor doscientos setenta y un presentaciones de vehículos nuevos, ciento ochenta y seis fueron vehículos eléctricos. Wow. Y en su inmensa mayoría chinos. En su inmensa mayoría chinos. Más del ochenta por ciento. Entonces cuando usted iba y recorría los stands viendo más o menos cómo andaba la cosa, la cantidad de público que tenían los stands de las marcas que presentaban productos de movilidad eléctrica, conectividad versus las marcas tradicionales que presentaban prototipos que casi todos los carreras de combustión era abismal. Yo subí un video en mi canal de YouTube que yo crucé por los stands de las marcas tradicionales. Señores, y ahí había una doña trapeando, la gente pasando la anilla y tres gatos. O sea, yo le soy sincero. Luego que avancemos en la conversación y yo le dé algunas cosas que me enteré en China detrás de cámara, porque voy a dar primicias aquí hoy. Esas cosas que no salen, usted no lo va a ver en ningún programa. La gente no lo comenta. Y si usted no se reúne con alguien del nivel que maneja ese tipo de información, pues tampoco se entera. Pero siguiendo con los datos relevantes, el año pasado por primera vez pasaron dos eventos y dos hitos para la movilidad eléctrica. Uno, por primera vez se vendieron más carros eléctricos que diésel en el mundo. Wow. Por primera vez más eléctricos que diésel. Correcto. Yo creo que ese dato que tú acabas de dar marca definitivamente la despedida del diésel a mediano plazo. En lo que se refiere. Es que el diésel está prácticamente ya acorralado a vehículos de trabajo. Sí. Ellos lo han ido acorralando. Ya vehículos sedán, SUV, cada vez son menos y ya está acorralado en Europa. En la mayoría de los países de Europa. Que era su principal mercado. Ya el diésel no se va a poder utilizar. El diésel gate golpeó duro. Muy fuerte. Y al final las restricciones y las penalidades que le pusieron fue construir redes de recarga para vehículos eléctricos. La penalidad. Sí. O sea, en vez de pagar, por ejemplo, el grupo Volkswagen, que fue uno de los principales afectados, en vez de pagar cinco mil millones de dólares prácticamente en penalidad, es uno de los principales dueños de la red de Ionity y de Electrify America. Porque le dijeron, no, tú lo que vas a construir es redes de recarga. Entonces, al final usted en ese hecho se da cuenta de dónde está la situación, pero también hacia dónde va. Porque ahí hicieron presentaciones sumamente relevantes en términos de la tecnología que viene. Y señores, los chinos a lo interno están manejando un tema de adopción que está superando todas las métricas y las expectativas. Yo fui a una ciudad que se llama Liu Zhou. Y en esa ciudad, al día que yo estaba allá, el 50% de la matriculación eran vehículos eléctricos. 50% de todos los vehículos eléctricos. Todos los vehículos nuevos. Pero no solamente eso. En Shanghai, si usted compra un vehículo de combustión, usted debe esperar alrededor de cuatro a cinco meses para sacarle la matrícula. ¿Por qué? Porque la prioridad lo tienen los vehículos de nueva energía, como ellos le llaman. Entonces usted se va a la cola. O sea que literalmente, usted va a comprar un carro de gasolina, usted paga, compra su carro, lo saca del concesionario, lo parquea cuatro o cinco meses y espera que le salga la matrícula. Entonces nadie quiere. Y la cola cada vez se hace más larga. O sea que el sistema te está obligando a que tú dejes el paso o andes en metro, que es sumamente eficiente. Yo digo que las transiciones hay que hacerlas con conciencia y con conocimiento de causa. Eso no se va a poder implementar en todos los países, evidentemente, porque puede generar un caos. Lo ha banderado la movilidad eléctrica, lo tengo súper claro. Pero sin duda que China se está moviendo, señores, a pasos estrepitosos. Mira, Carlos, sé que el enfoque de este tipo de ferias no solamente trata con la parte que tiene que ver de exhibición de vehículos, sino que dentro de todo lo que nos estás diciendo, ¿cuáles fueron los avances que pudiste ver con relación a los sistemas de carga? Que sé que habían están enormes con toda esta propuesta de sistemas de carga. Totalmente. Siempre tocamos el tema de la recarga porque es bueno. Ustedes creen que fue la primera, el primer programa que me entrevistó respecto al tema ya por el dos mil diecisiete fue este. Cuando aquí, bueno, estábamos en pañales y yo y comenzaba, conversábamos en ese momento que la principal preocupación de la gente era la autonomía del vehículo. Exactamente. Y eso le daba rango de ansiedad. Bueno, pues ya eso ha ido cambiando. Ya la principal preocupación de la gente no es el rango. Incluso ahora es el tercero, el cuarto preocupación. La primera preocupación es la recarga. Claro. ¿Dónde recargo? Y si tengo que hacer cola o fila. Entonces, luego del anuncio que hiciera el CEO de Ford, Jim Farley, con Elon Musk, eso salió, esos remos. Usted no se imagina, señor. O sea, cuando esas dos gente en Twitter pusieron este live que nadie sabía de qué iba, de qué se trataba, no se filtró nada. Es verdad. Que este señor dice, nosotros a partir de ahora vamos a hacer un acuerdo con Tesla. Nuestros vehículos el año que viene van a tener un adaptador para cargar en la red de supercargadores y en el 2025 van a venir con el conector de Tesla. Señores, esa misma noche el mercado convulsionó. Claro. En los negocios no hay enemigos definitivamente porque de manera desenfadada Elon Musk en algún momento dijo que Ford Motor Company era el Godzilla del mundo automotriz. Bueno. Lo dijo en su momento de manera desenfadada, pero mira cómo se unen ahora, olvidan este tipo de declaraciones y se convierten en uno solo en esa parte. La clave es reaccionar y no resentirse y ver los números. Pero claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa misma noche yo conversando con amigos que los grupos se volvieron locos. Les decía, sin duda los mercados se van a polarizar. ¿Por qué? Porque el dominio chino no tiene ningún tipo de discusión. El dominio está ahí, es evidente y si lo dejan entrar a los mercados a competir, no van a tener competencia. ¿Cómo? No, definitivamente que no. Porque la cantidad de logística en términos de materiales y materia prima, costos de fabricación, calidad de los productos y cómo han ido desarrollando todo el tema tecnológico de acompañamiento de la recarga. Ahora mismo no hay un mercado que se le compara. No sé qué es lo que yo pienso que va a ocurrir. Los Estados Unidos se va a cerrar cada vez más. Ahora le tienen un tema impositivo a todas las mercancías chinas. Yo creo que eso se va a mantener y va a alimentar su mercado de sus marcas y el estándar norteamericano va a ser el North American Standard, como le puso Tesla, que se inventó ese nombre recientemente porque realmente el conector era Tesla. Pero ahora para acceder a las ayudas le conviene ya que sea público. Señores, esto tampoco es, hay que decirlo claro, esto tampoco fue que Elon Musk se despertó y dijo, ah sí, hoy yo amanecí feliz y voy a seguir contribuyendo al mundo. La realidad es que el gobierno aprobó un paquete de miles de millones de dólares para infraestructura de recarga y Tesla no aplicaba porque su conector es privado. Tesla a las dos o tres semanas abre su conector, inteligentemente le pone el North American Standard. Claro. El estándar norteamericano porque es la red más grande y ahí entonces comienzan a sumarse y entró un player que nadie esperaba y les digo van a ir cayendo todos como fichas de dominó. Entonces se va a cerrar América con el estándar de Tesla y su red de carga. Se va a cerrar Europa porque fue quien se inventó el CSS1, los alemanes y ustedes saben que los alemanes cuando se inventan una cosa, una proyección a 50, 100 años. Es así. Y China con su estándar GBT también. ¿Qué beneficio y también problema tenemos nosotros como mercado? Que aquí no se requiere homologación. Entonces aquí va a entrar el estándar Tesla que ya está, el CSS1 y CSS2 de Europa que ya están y el estándar chino también. Lo que genera un dolor de cabeza para los CPOs. Eso genera un dolor de cabeza para. Gracias a Dios que Evergo es una empresa que lo ha manejado de una manera muy inteligente. Entonces, ¿qué está haciendo Evergo? Está poniendo cargadores donde su mayoría es el estándar de la región, que es el CSS1 y el CHADEMO está quedando relegado y en puntos clave están proponiendo los GBT. ¿Por qué? Porque señores, las importaciones han variado. Otro dato importante. ¡Ay, rabelo! Por primera vez desde que se comenzaron a importar vehículos eléctricos en el país, el año pasado se importaron más vehículos eléctricos nuevos que usados. Y esa tendencia se va a mantener y se va a ampliar. Claro. ¿Por qué? Bueno, los concesionarios se abrieron. Hay que decirlo, ¿no? Y también hay que decirlo, hay una mejora en la logística, en la llegada de barcos también, que agiliza más el proceso. Pero los concesionarios no estaban en eso. No. Los concesionarios no estaban en eso. Los concesionarios no estaban en eso. No. Y yo no los culpo. Yo no los culpo porque tú estás tratando de cambiar una ruta de una patana, ¿verdad? Cada concesionario es una empresa grande y va en un ritmo hacia un lugar. Y de repente, cuando cruza el peaje, le dice, no, no, no. Devuélvete, que no es por ahí. Y él dice, ¿cómo que me devuelvas? Claro. No, espérate, no. Vamos a seguir por ahí porque hemos visto 875 mil innovaciones en los últimos 50 años. Sin embargo, los vehículos de combustión siguen siendo el norte. Claro. Pero en esta ocasión no fue así. Y el servicio, los repuestos, la infraestructura que tienen los concesionarios es mayor en el área de repuesto y servicio que la que tienen a la venta porque realmente el anzuelo es el vehículo. Entonces ya finalmente cuando se vinieron a dar cuenta con los números que vieron la cantidad de vehículos eléctricos usados que se estaban trayendo al país, que empezaron a llegar vehículos nuevos de concesionarios, en el caso como de Giga Auto, dijeron, no, pero espérate, esto es una realidad. Esto no es un invento, esto es una realidad. Entonces vamos nosotros a sentarnos. Entonces cuando fueron a sus casas matrices, en la casa matrice, ¿qué le dijeron? No, es que la región de ustedes no está, nosotros no hay mucho levantamiento en la región de ustedes. ¿Entiendes? Entonces ahí vino otro periodo de espera cuando ya los concesionarios estaban ready. Los fabricantes le dijeron, no, no, espérate, que nosotros estamos mandando vehículos eléctricos para Europa y para Estados Unidos. Todavía ustedes no van en esta colada. Y ahí tuvo que venir la presión y entonces lo que estamos viendo ahora es el resultado de esa presión. Totalmente. Y mira el problema que ha generado eso. Y ahora voy con primicia. Resulta que en China, en el 2016, se anunciaron unas regulaciones de emisiones. ¿Cómo son los chinos? Un ministro dio una rueda de prensa y dijo a partir del año 2023, estas son las restricciones. El ministro de transporte, creo que fue eso. Sí. Como la gente, históricamente, no se había tomado muy en serio las declaraciones de los chinos porque que cambiaban, que esto, señores, hasta las culturas se transforman. Los chinos de repente dijeron, esta es la medida y no va a tener prórroga. Entonces, ¿qué problema trajo eso? Todas las marcas actualmente tradicionales, el 50% de su mercado está en China. Míralo ahí también. Y están relegadas en el tema de movilidad eléctrica. Cuando tú le aplicas el nuevo reglamento, si el motor no es por lo menos un plug-in hybrid, no aplica para las emisiones. Y adivina qué. Las principales marcas no tienen volumen para fabricar ese vehículo e implica que cuando eso tome vigencia, que lo pospusieron a diciembre después de, usted no se imagina el periplo que se dio allá, el 50% del mercado está en peligro para todos los principales fabricantes con la mitad de su mercado, que es China. Entonces, señores, lo que se va a plantear en el 2024 es una revolución en el sector. El que está fuera de ahí no tiene idea de lo que va a pasar. Y le estoy hablando de marcas top, legendarias y de las primeras. Entonces, el que no se adecue de alguna manera que no sé cuál será y pueda conquistar el mercado chino. Sin el mercado chino hoy en día es imposible que un fabricante global de vehículos sobreviva. Tan sencillo como eso. Pero Ford Motor Company se está prácticamente retirando a nivel eléctrico de China. Sí, pero ¿qué implicó eso de Ford? Ford anunció que no va a seguir fabricando vehículos pequeños compactos. Ford anunció que deja de fabricar sedanes. Ford dijo que se iba a concentrar en SUV, que representa ahora mismo el 90% del mercado. Y Ford en Europa tiene un mercado amplísimo. Entonces, Ford lo que está haciendo es un switch. Déjame cambiar de mercado. Este mercado le gusta este segmento. Mi mercado a lo interno, señor, el mercado de Estados Unidos está virgen. Allá solamente se vende Tesla y dos o tres carros de cualquier otra marca. Y Chevrolet Bolt, que anunció que no va. Y Chevrolet que está dando tumbos que Dios quiera y no pase lo peor. Entonces, en Estados Unidos es un mercado virgen con muchísimo potencial y el que se ponga a fabricar para el consumo local va a tener muchos años de demanda y poder cubrir los costos de su operación. Entonces, entonces, Carlos, ya para irnos quizá a la primera pausa, a ver la verdad. ¿Qué pasará con toda esta guerra comercial? Porque ambos mercados se necesitan. Es decir, como tú acabas de explicar, Estados Unidos necesitan, las automotrices necesitan de China para crecer porque a nivel de consumo es el país que más está consumiendo. O sea, el consumo en China ha cambiado dramáticamente. O sea, el chino se ha convertido. Rafael, yo me vi con un ejecutivo de BMW y me dijo el 52% de los BMW los compra China. Los departamentos de diseño de Mercedes-Benz, BMW, Audi están enfocando sus diseños hacia el mercado chino. ¿Qué le gusta al chino? Así que si a usted ese estilo no le gusta mucho, váyase adaptando porque los modelos globales de las principales marcas van a querer satisfacer la necesidad del mercado chino. Pero ojo, hay una guerra comercial. Entonces, ¿qué va a pasar con esa guerra? ¿Se va a flexibilizar? Porque a los chinos le interesa, independientemente de lo bien que le va en su mercado propio, le interesa conquistar el mercado estadounidense. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un pulseo. ¿En qué sentido? China tiene restricciones en Estados Unidos, tiene restricciones en Europa y ahora ellos la están poniendo dentro. Entonces le dicen, mira, yo te flexibilizo aquí, te doy aquí, pero tú me tienes que dejar entrar allá. Y cuando es, entonces, señor, es un arma de doble filo. Porque mi mercado, el 50% de mi mercado, yo no le puedo, no le voy a poder vender el año que viene y lo tengo que dejar entrar en mi territorio. Pero yo sé que el día que entre en mi territorio voy a perder mi mercado local. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, mira, vamos a ir negociando eso al paso a ver hasta dónde llego. Pero la verdad es que cuando la marca china se asiente en los mercados como aparentemente Europa, posiblemente es el primero que lo permita, señores, se va a complicar el asunto. Vamos a una pausa comercial. Seguimos conversando con Carlos Lantivo sobre este tema de movilidad eléctrica.